El auto Ahí están trayendo a Paco Arluso que se baja del auto También el tubo Gini Menos mal que tenía Ahí está Grande Paco, un minuto Pide nada más para saludar al equipo Se saluda con cada uno de los integrantes Los estrecha Los estrechan un abrazo a cada uno de ellos Nos pidió un minuto para ir a saludarlos a ellos Y allí está justamente El piloto de la pareja, el abanderado Que se estrecha con cada uno de ellos Sabedor de que ese salto Que dio en su momento para ir al equipo Con las condiciones físicas En las que contaba este fin de semana Y sin embargo entregó absolutamente todo También para todo lo que tiene que ver Con el equipo Máquimpar Allí se estrella con un abrazo Con Hugo, con Horacio Con cada uno de los chicos Uno por uno Fue a saludarlos en este momento Paco Arluso Llegando, no tenía nada para perder Y fui por avanzar Para estar dentro de los 10 Después la Red 21 Y la realidad está en que Rápidamente me encontré que estaba 8 Fue el lanzamiento 4 puestos más Cuarto Y ahí bueno, dije Faltan 15 vueltas Tengo potencial Sabía que tenía que tener calma Con el Rayo Y con Juan José Que estaba más rápido que yo por derecho Pero doblan Notoriamente yo estaba mejor Así que Mi agradecimiento A Diego Soljan A Horacio Soljan A Carlos Caunedo A Juli Rivera Se la dedico a él A Bruno Santoro A todos los mecánicos A mis amigos que me acompañan siempre A mi familia que me acompaña siempre A mi ciudad que me acompaña siempre Y ni hablar A todas las publicidades Que venían de dos años Lamentables Y volver a ganar en el TC Es hermoso ¿Qué fue lo que pasó en el final? En el final ¿Una falla? Relanzo muy bien Ya me lo hizo en la serie Se me paró el motor en la serie Entrando a la última Curva A la última recta en la serie Le dije al pelado Gracias Soljan Motorista Y la realidad es que No encontraron nada Pero venía con baja Presión de aceite Y de nafta Así que reseté Ahí algunos botones Y Lo importante de esto Es que reaccione bien Podría haberme quedado tirado Si Si no detectaba El captor La bomba de nafta rápidamente Felicitaciones Disfrutalo ¿Cómo terminaste físicamente? Muerto Muerto Estoy con mucho moco No respiro bien Estoy con fiebre Estoy con tos Así que Terminé Ahogado Más Te pasa esto Cuando sale el pelijar En las últimas vueltas Vení la carrera Controlada Faltaban dos o tres vueltas Y bueno La realidad está en que En ese enfriamiento Generó Mucho agotamiento físico